La actriz Chantal Anderes se dijo sorprendida del revuelo que causó el video junto a su marido, Enrique Rivero Lake, en el que supuestamente se observa como la jalonea durante la ceremonia del grito de independencia en Palacio Nacional. Me levanté con la sorpresa, comentó Chantal al programa hoy acerca de las reacciones por el supuesto jaloneo. Me generó un poco de risa, debo confesarlo, claramente se ve que es un juego. Quienes no conocen a Enrique saben que es un hombre muy serio, y de repente hace este tipo de cosas. Además, añadió. Chantal dijo que en realidad se estaban viendo en un monitor y su esposo no quería salir a cuadro, por eso trató de acomodarla de manera que lo cubriera. Es un hombre con humor negro, un sentido del humor distinto. Más noticias en MSN, ¿Qué pasó entre Chantal Anderes y su esposo? Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente tráiler de anuncio de Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch Luigi's Mansion está de vuelta. Tras años de esperar finalmente Nintendo ha confirmado que trabaja en un nuevo videojuego de esta serie. Se trata de Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch, que tiene previsto estrenarse en 2019. En esta aventura, que se suma al remake del videojuego original para 3DS, debemos explorar una mansión encantada repleta de fantasmas. Tres juegos trailer de lanzamiento de Armello en Nintendo Switch definido por sus creadores como un juego de mesa digital. Armello confirma su desembarco en la consola Nintendo Switch. Y el lanzamiento tendrá lugar muy pronto, el 27 de septiembre. Se publicará en ESOP y habrá dos versiones disponibles, una estándar y una completa con todos los DLC. Tres juegos El Camino a Life is Train 2 Don't Know Entertainment comparte un ilustrativo documental llamado El Camino a Life is Train 2, donde algunos de los miembros más representativos del equipo de desarrollo comparten detalles sobre el esperado videojuego, y lo que supone afrontar un proyecto como este. Podremos hacernos con Life is Train 2 a partir del 27 de septiembre. Tres juegos Uncancelar 00359 Configuración desactivado HDHQS ¿Qué es For Honor? Video introductorio ¿Qué es For Honor? Video introductorio Tres juegos Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Tráiler de anuncio de Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch Tres juegos 041 Tráiler de lanzamiento de Armello en Nintendo Switch Tres juegos Juegos 1 a 30 El Camino a Life is Train 2 Tres juegos 9-30 de Phenomenal One Tráiler Gameplay de V2K19 Tres juegos 1 a 33 Tráiler de contenido post lanzamiento de Assassin's Creed Odyssey Tres juegos Tres cincuenta y dos Tráiler de anuncio de Iris Fall Tres juegos 045 State of Decay 2 Estrena de Ibraic Pack Tráiler de lanzamiento Tres juegos 028 Tráiler de Último Deseo Nueva incursión de Destiny 2 Tres juegos 024 Tráiler oficial de Ring of Elysium Tres juegos 1 a 51 Tráiler de anuncio de Aseg Tres juegos 1 a 40 El simulador hace tocorsa competición y llega al acceso anticipado en PC Tres juegos 043 Tres es oficial Cervantes Cervantes lucharán Soul Calibur V Tráiler Tres juegos 1 a 18 Tráiler de lanzamiento de Team Spinner Tres juegos 1 a 19 Tráiler cinemático de Odisea Nuevo evento de League of Legends Tres juegos 2 27 Tráiler de lanzamiento de Velocity 2X en Nintendo Switch Tres juegos 023 Primer video Gameplay de The Light Caps Tres juegos 2 40 Siguiente